¿Qué es el Procurador General de la República? Tiene que seguir investigando el proceso, la Fiscalía tiene que aportar más medios de prueba y realmente yo entiendo que tienen que fortalecer el expediente. Que la medida de coerción que tenían anterior ha sido cambiada para un calificativo de prisión domiciliaria o de una garantía económica firmando el libro, ¿eso es correcto? Esto tenía que llegar porque en este país la seguridad jurídica y la protección y las garantías que brinda la Constitución Dominicana, que brinda el Código Procesal Dominicano y las reglas del debido proceso de ley solamente son aplicables al que tiene poder. Que ellos no tienen interés en sustraerse, son todos parte de la comedia de Odebrecht, están todos de acuerdo con formar parte de ese teatro. Tenía que venir esa garantía económica respecto de esos imputados, pero sí, lo importante es que la justicia haga su debido proceso, o sea, una justicia conforme a lo establecido del Código Procesal Penal, pero sí, eso lo esperábamos. ¡Gracias!